Amigos, amigas, futbolistas, después de 11 años trabajando en Football Emotion y lanzamientos prácticamente cada semana, es dificilísimo que aparezca una bota que me sorprenda. De repente llega Mizuno, presenta la Morelia Neo 3 y me acabo de volver loco. Hemos venido al campo de fútbol y vamos a probar la bota para saber sus virtudes y sus defectos. ¡Acompáñadme! Como hacemos siempre, voy a empezar detallando las características técnicas de la bota, después vamos a pasar a probarla y a hablar un poquito de las sensaciones que arroja, porque como las sensaciones sean la mitad de buenas, que notas cuando tocas la calidad de la materia prima y la construcción, yo creo que estamos ante uno de los lanzamientos más importantes de 2020. Las características técnicas las voy a dividir en cuatro apartados. Empezamos hablando de la piel número uno, la piel de la zona de golpeo. Podéis ver que toda esta parte de aquí hacia adelante, la que más brilla, es piel de canguro. Piel de canguro ultra fina. Sabéis que la Morelia Neo es un poquito la Morelia que busca potenciar la velocidad, por tanto aligera un pelín la sensación de grosor que tiene la Morelia normal. Esto es algo subjetivo, no tengo un medidor de milímetros, pero la sensación que me da es de tener una piel muy parecida a la Morelia normal y eso es palabras mayores, porque yo creo que la piel de la Morelia, junto con la Umbro original de los años 90, es la mejor piel natural que hay. Evidentemente es piel de canguro. Muy bien tratada, muy pasada por el bombo y con un acabado brillante, que bueno, que sabéis, seguramente se acabe cayendo con los primeros usos, pero que va a quedar ese azul japonés, ese azul japan, japan blue, tan característico de las botas que se hacen en Japón. Porque, importante que nos lo he dicho, esta es una made in Japan. Número dos, pues algo que prácticamente todas las botas modernas necesitan ahora y es que toda la zona de ajuste, toda la zona del chasis es de knit. Mizuno no le pone un nombre especial al knit como sí que hacen otras marcas, lo que hace es lo que mejor se le da a los japoneses, que es hacerlo con muchísima calidad y una estudiadísima anatomía, probablemente recogida de toda la experiencia que tienen en hacer calzado de alto rendimiento para el deporte, no solo para el fútbol. Hay un punto especial a destacar en esta parte de knit, que es la perfecta fusión, la perfecta unión que tiene entre la piel, el cuero de canguro y el knit, que son dos materiales tan diferentes, en elasticidad, en densidad, en tacto, en todo, y consiguen una fusión mediante un sello de PU y una costura que es buenísimo. Como mínimo comparable, si no superior al que tiene Adidas en el modelo Copa. ¿Qué consigue el cuero del que hablen en el apartado 1? Toque de balón. ¿Qué consigue el knit del que estoy hablando en el apartado 2? Ajuste. Con estas dos piezas ya tenemos una de las mejores botas que jamás os habréis puesto. Apartado número 3, la suela. Muchas veces hemos hablado de lo característica que es la suela de la Adidas World Cup. Ocurre lo mismo con Mizuno. Los que lleváis tiempo en esto del fútbol sabéis que desde finales de los 80, a principios de los 90, Mizuno tiene su modelo Morelia y esta suela es muy característica. Con los tacos blancos, el fondo oscuro y esta pieza en color rojo, en este caso en color un poquito más rosado. A nivel escético conseguimos que viéndolas por debajo, digamos rápidamente, esa bota es una Mizuno. A nivel funcional, muchas curiosidades, muchas cosas de comentar. Por un lado, es una bota en teoría desarrollada para velocidad. De acuerdo, es una bota que te va a dar soporte cuando vas en carrera. Lo que decimos siempre, no es una bota que te va a correr más. Tú corres lo que corres, pero cuando vas corriendo necesitas un soporte diferente a cuando estás haciendo, por ejemplo, un giro o un pase. Pues esta Morelia Neo se esfuerza en tener soporte en ese punto. Lo curioso, que utilice tacos cónicos. Yo soy de los que piensa que el taco cónico es el mejor para tener tracción en cualquier situación, porque al final cualquier futbolista siempre va a hacer giros. Y este taco sí que te da ese toque en giros. Y el taco central es laminado. Esa es un poquito la diferencia con la Morelia normal. Ese taco laminado lo que te va a hacer es que arrancadas y frenadas tengas un extra más de superficie, tanto si frenas por delante como si arrancas por detrás. Otras características de esta suela, pues me gusta mucho el tema de las dos densidades, que es algo que se hacía antes mucho y ahora se empieza a ver menos. Dos densidades, podéis ver la placa gris por debajo, es la primera densidad y una segunda densidad por fuera. La de fuera es la que nos da el toque con el campo, la penetración y extracción de los tacos en el campo y la de la placa de dentro, pues la que te da esta reactividad tan importante que tienes que tener cuando corres. Un elemento que empieza a estar ya en desuso y sin embargo mi Zuno recupera es la talonera externa. Yo no sé si es buena idea o mala idea, pero bueno, estéticamente siempre es algo que funciona y seguramente como mínimo nos resta a la hora de dar un poco de soporte. Y cuarto y último elemento técnico, que destacar el Runbird. Para los que no lo sepáis, el logo de Mizuno realmente es la figura de un correcamino, es un poquito representando ese concepto de velocidad y demás. El Runbird se aprovecha con un acabado que ellos le llaman beta, que es muy rugoso, mucho más de lo que podéis ver, luego si tenemos planos de detalle lo vais a ver, mucho más rugoso de lo que aparenta, tanto la parte externa como la parte interna. ¿Por qué? Porque si el balón contacta con el cuero, tenemos muy buen contacto balón-bota, pero si contacta con la parte de NIT, tenemos un problema. Esto es muy deslizante. Entonces poniéndole este acabado en el interior y en el exterior, conseguimos que toque donde toque la bota con el balón, vamos a tener siempre un buen contacto. Chicos, chicas, prueba de campo terminada. Le voy a dar una bota a Dani y voy a continuar hablando con esta para estar más cómodo. Se confirman las sensaciones que tenía cuando la vi en el estudio y simplemente la toqué con la mano y me la puse. Cuando vas a un campo de fútbol, todo esto se amplifica. Todas las botas Mizuno Made in Japan creo que cumplen con lo que prometen. Un par de cosas importantes que he sacado en conclusión después de probarlas. Lo primero, y es una de las cosas que más cuesta con Mizuno, la elección de talla. Yo normalmente soy un 9,5 UK 10 USA en todas las botas. Aquí tengo que cogerme una talla menos. Estas son 8,5 UK 9,5 US. Os va a apretar, la primera apuesta os va a apretar. Yo de hecho ahora estaba terminando más cómodo de lo que empecé. Es una piel tan buena que necesitamos que se ensanche un poquito. En este caso la Morelia Neo es más estrecha que la Morelia normal, con lo cual vais a notar un poquito esa sensación de estrechez. Mi consejo es que paséis unas dos horas malas. Dos horas malas, incómodas. Una vez superado ese tiempo, la bota va a ceder y entonces va a ser vuestra bota. Hay cosas que se ven en la review que no había visto, como por ejemplo las calidades de la parte interna de la bota es descomunal. Tanto la piel volteada que entra en contacto con nuestro pie, como la calidad de la plantilla. Muchas veces las plantillas de serie de las botas, yo las quito y me pongo una mía, porque suelen ser, como no se ven, suelen poner cualquier cosa. Y en este caso, Mizuno sí que se ha esforzado en daros una buena plantilla. Otro consejo es que no abrochéis los cordones hasta el último agujero. Podéis ver hasta donde los abrocho yo. Creo que este agujero nos pasa muy por encima del tendón y yo he preferido dejarlo libre. Tengo cordón y tengo ajuste de sobra y es más que suficiente. Dicho todo esto, con todo lo que sabéis ya de las Mizuno Morelia Neo 3, en mi opinión, es hasta ahora el mejor lanzamiento de 2020. Me había sorprendido mucho por la Torbente, ya lo sabéis, habían ido saliendo cosas interesantes, algunas con mejor decoración, otras con mejor rendimiento. Creo que simplemente por rendimiento, simplemente por características técnicas de la bota, esta es hasta ahora la bota de 2020. Prueba de campo terminada a casi 40 grados. Espero que os haya gustado la bota tanto como me ha gustado a mí. La tenéis desde ya disponible en Football Emotion, como decimos siempre. Nos viene fenomenal un like, nos viene fenomenal una suscripción. Vuestros comentarios nos van a ayudar para las siguientes reviews. Y chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!